La historia de la ciudad de África ¿Qué? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sale, por allí! ¡A la esquina, vete, corre! 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 ¡Venga con Carlay! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡A la esquina, vete, corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga con Carlay! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, arriba! ¡Presión, pesión! ¡Presión, pesión, pesión! ¡Va, va, va! ¡Permita! ¡Mirando al frente! ¡Mirando al frente! ¡Arriba! 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 ¡Arriba albero! ¡Mirando al egoísta! ¡Arriba! CIRCULO, CIRCULO! Hay una sala y corre para allá, tío! CIRCULO, CIRCULO! ¡Aquí gente! ¡Vamos! 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 ¡Suelte! ¡Vamos Rodrigo! ¡NICO! ¡NICO! ¡Vamos! ¡Está perfecto, Carla! ¡Muy bien! ¡Vamos Rubén! ¡A ver, estabilizad! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, claro, hombre. Hay que presionar mucho Rubén y Jaime ahí, ¿vale? Venga, Álvaro, Hernán, vamos a por ellos, venga. Venga, 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 presión, 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 presión. Vamos desde ahí, Carla, vamos desde ahí, perfecto. ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, Álvaro! ¡Venga, Álvaro! ¡Arriba! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Jaime, chavales! ¡No! ¡Otra vez! 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 Vamos allá. ¡Jesús, tú! ¡Jesús, tú! ¡Jesús, tú! ¡Jesús, tú! ¡Jesús, tú! ¡Bien, perfecto! ¡Bien, nos gusta! ¡Bien! ¡Miro enfrente! ¡Dejo el rack! ¡Miro enfrente! ¡Valio, pibes, gente, tío! ¡Aquí, gente! ¡Raúl, Hugo! ¡Ven, carrera! ¡Ven, carrera! ¡Ven, carrera! ¡Ven, carrera! ¡Ven, carrera! ¡Mateo, atrás, 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 atrás! ¡Circulo, circulo! ¡Y miro enfrente! ¡Jubi, cubi! ¡Circulo! ¡Para lanza, para lanza! ¡Vale, ahí! ¡Otra lanza! ¡Arriba! 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 ¡Ahí, David! ¡Ahí! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Bien! ¡Miro enfrente! ¡Sale! ¡Miro enfrente! ¡Sale! ¡Quéplete! ¡Presiona, presiona! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, sigo! ¡Arriba! ¡Solta, solta, solta! ¡Llega, llega! ¡Eso es! ¡Sigue de medio! ¡Sigue de medio tú! ¡Sigue de medio tú! ¡Sigue de medio tú! ¡Sigue de medio tú! ¡Vale, sin culo! ¡Sin culo! ¡Cubi! ¡Sin culo! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué buena, tío! ¡Vamos! 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 ¡Palón! 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 ¡Para el tiempo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vientú, sacrifico! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va Rubén y Pedro! ¡Un esfuerzo! ¡Venga! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue hasta que te queren! ¡No sueltes! ¡Venga Jimmy! ¡Vamos hombre! ¡Hombre! ¡Dale, dale! ¡Sigue! 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 ¡Ataca! 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 ¡Venga Gonzalo! ¡Corre! ¡Venga Gonzalo! ¡Sigue! 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 ¡Ahi! ¡Fuza! ¡Bien! ¡Alguien! ¡Está Diego! ¡Saberda! ¡Muy buena fuego! ¡Ajada! 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 ¡Las pacientes! ¡Está격ada! Hay pasillo rojo... ...un poco más abierto... ...¡Sí! ¡Arriba! 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 ¡Presión! ¡Tenés 3... en uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, inteligente! ¡Ya, ya! ¡Presión, Nico! ¡Poca aquí! ¡Poca! ¡Poca aquí! ¡Poca! ¡Ayuda! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Vicky! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vicky, Vicky! ¡Arribo, arriba! ¡Ya, ya con él! ¡Está por fuera! ¡Visca a la sección, Pedro! ¡Arribo! ¡Ven, arriba! ¡Ah, ya con él! ¡Ven, arriba! ¡Ven, arriba! ¡Ven, arriba! ¡Ven, arriba! ¡Ven, arriba! ¡Ven, arriba! ¡Alé, nuevo! ¡No, no! ¡Ven, arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.